La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por sus siglas IF-Sud es un grupo que se separó de los Santos de los Últimos Días que en la actualidad vemos en nuestras ciudades. La separación ocurrió a principios del siglo XX y actualmente se trata de dos organismos totalmente independientes pero con credos similares cuya principal característica distintiva es la práctica de la poligamia. El presidente de los Fundamentalistas desde 2002 es Warren Steed Jeffs, sucesor de su padre Rulon Jeffs. Se estima que hay entre 6.000 y 10.000 miembros en las comunidades gemelas de Colorado City, Condado Mojave, Arizona y Utah. En el momento de la muerte del viejo líder y profeta Rulon Jeffs se confirmó que se había casado con 22 mujeres y que era padre de más de 60 niños. Aunque en numerosas investigaciones se dice que tuvo cerca de 75 esposas. Los críticos de esta creencia o forma de vida dicen que su práctica conduce inevitablemente al incesto, al abuso de menores y al destierro de los hijos. Además, esta rama del mormonismo promueve enseñanzas racistas que incluyen, entre otras cosas, una condenación feroz a las relaciones interraciales. El líder actual ha manifestado que la raza negra es la gente a través de la cual el diablo ha podido traer siempre el mal a la tierra. Debido a todas estas afirmaciones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o Sud, en su sitio web oficial para mormones, aclara y acepta que la poligamia practicada por los mormones en la década de 1800 era muy diferente a las prácticas de la Iglesia Fundamentalista de hoy, ya que nunca fue obligatoria ni se consideraba necesaria con el fin de ser exaltado. La Iglesia Fundamentalista promueve la Ley de la Colocación, que los mormones nunca utilizaron. Esta ley consiste en que las esposas son asignadas a los hombres y pueden ser re-asignadas a nuevos esposos, junto con sus hijos, si se determina que un hombre debe tener un castigo o por cualquier otra razón. Los matrimonios fundamentalistas son asignados y se considera esencial practicar la poligamia, a fin de lograr la exaltación y la posterior divinidad después de la muerte. Si te gusta el video, dale like, suscríbete al canal y comparte. Todo esto ayuda a crecer al canal. Muchas gracias de antemano. Uno de los primeros videos que realicé para este canal fue sobre la Iglesia Fundamentalista mormona, comúnmente conocida como la Ipsud, y su líder, Warren Jeffs. Pero mucho tiempo ha pasado desde aquel entonces y nuevos datos han salido a la luz. Pese a haber confesado estando en la cárcel que habían mentido sobre su condición de profeta y que no se trataba de ninguna prueba de fe, sino más bien de una especie de arrepentimiento, sus seguidores decidieron pensar que no eran dignos de tenerlo dentro de su comunidad, por lo cual Dios lo apartó de ellos. En vista de esta prueba de infinita gratitud y lealtad por parte de los seguidores de Jeffs, este, enaltecido, decidió seguir al mando de la comunidad. Mientras estaba en prisión entre los años 2009 al 2012, Warren Jeffs afirmó recibir revelaciones divinas específicamente de Jesús. Sus seguidores recopilaron estas revelaciones en un compendio de 854 hojas. El trabajo fue publicado en el año 2013 sin el nombre de una editorial y con el título Jesucristo, un mensaje a todas las naciones. Posteriormente, se publicó una segunda edición del libro con un total de 968 páginas, 100 más que en su primera edición. El libro está escrito bajo un estilo similar al de Doctrina y Convenios, uno de los libros sagrados y más importantes para el mormonismo, y consta con un total de 261 supuestas revelaciones de Jesucristo, usando a Warren Jeffs como su portavoz. Pero la historia toma matices extraños cuando en el año 2013, cientos de bibliotecas de colegios e iglesias cristianas de distintas denominaciones dentro de los Estados Unidos e incluso en Europa recibieron paquetes misteriosos por medio de FedEx, dentro de los cuales venían candidades del ya mencionado libro. Diversas organizaciones y sus líderes recibieron copias del libro en ambas ediciones. El libro se ordena cronológicamente en base a la recepción de la revelación. Algunas revelaciones consideradas de suma importancia por Jeffs y la Ipsud son repetidas para enfatizar su relevancia. Uno de los tópicos más recurrentes por Jeffs en este libro es la supuesta exigencia de Jesús a los líderes políticos y gobernantes de Estados Unidos para su absolución y liberación de la cadena perpetua que afronta. En este libro Jeffs defiende la práctica de la poligamia y la considera sagrada para llegar a la exaltación ya que él cree que es necesario tener al menos tres esposas para conseguirla. Las profecías suelen ser generales dando una apertura muy amplia para su cumplimiento y las más específicas aún no se han cumplido y parecen difíciles de cumplir. Jeffs menciona una lista de ciudades de Estados Unidos en donde según su revelación ocurrirán eventos catastróficos. Asimismo menciona una lista de países con una supuesta profecía por cumplir. En esta lista se incluyen países de todos los continentes. Al día de hoy el libro está disponible para su compra en páginas online como Amazon a un precio de 25 dólares y si el ejemplar es usado se lo puede conseguir en incluso 4 dólares. Es interesante descubrir el gran poder económico y el patrocinio tras bastidores que tiene aún hoy en día la IFSU pese a todos los escándalos. Un respaldo sumamente importante para poder llevar a cabo toda esta empresa cubriendo los gastos de impresión, publicación y envío a diversas partes del mundo. Quizás con el tiempo sepamos quiénes están detrás de todo este patrocinio y cuáles son sus motivos para colaborar con la IFSU. Como dato adicional se sabe que al día de hoy existe una tercera edición de este libro. Suscríbete al canal para más contenido como este. Sígueme en Facebook El link está en la descripción. de este libro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!